De ahí le tomo. Ya salió, ya salió. Ya iba a salir otro. Atrás viene el tuyo. Salió, salió Nestae. Salió Nestae. Doña Flora, a ver. Doña Flora viene ahí. 17. Y Nestae viene en 12. Sí. Escuche. No, lo estás grabando, de ahí le tomo. ¿Ah? Lo estás grabando, de ahí le tomo. Ya no alcanzo.